Buenos días a todos. Hoy vengo a trasladar aquí una preocupación que muchas familias vascas me han hecho llegar. El día 12 de septiembre se permitió pernoctar a un grupo de 60 personas en la plaza Don Federico Mollúa de Bilbao. Tenían el objetivo de hacer un homenaje a un terrorista que se había suicidado días atrás. El País Vasco y Navarra son escenarios de numerosos actos públicos de culto al terrorismo. Para Vox estas acciones implican tres consecuencias dramáticas que nos preocupan. Supone un peligro para las nuevas generaciones que se eleve a terroristas a la categoría de héroes. Con semejantes actos de indignidad es imposible construir una sociedad democrática. Se justifica un relato falso ya que nunca existieron dos bandos. ETA asesinaba, secuestraba y extorsionaba y el resto de ciudadanos españoles sufríamos las consecuencias. Durante el año 2020 se cometieron 166 actos de ensalzamiento al terrorismo en su conjunto. 14 homenajes a miembros de ETA. Tres jornadas de lucha. Una fiesta popular de homenaje. 73 pintadas y pancartas. 57 manifestaciones a favor de que asesinos de ciudadanos, asesinos de hombres, mujeres y niños, secuestradores y atracadores varios fueran amnistiado por haber pertenecido a ETA. 18 actos de distinta naturaleza. En 2019 fueron 110, en 2018 198, en 2017 66. Pero un total de 166 tuvieron lugar en este año. Han sembrado la ignomini a lo largo de toda la geografía vasca. Han humillado a las víctimas y han seguido sembrando el odio intentando justificar la violencia ejercida por ETA a lo largo de 50 años. Les pondré algunos ejemplos. 29 del 9 del 2020. Hernani, Guipúzcoa. Recibimiento a Marta y Garriz. Más de un centenar de personas reciben en Hernani a la etarra Marta y Garriz. Los asistentes al recibimiento le hicieron un pasillo de honor que Garriz atravesó mientras era aplaudida y vitoreada. 27 del 9 del 2020. Varias localidades de Guipúzcoa celebran el día del Gudar y Eguna. La izquierda, Berchale, celebra cada 27 de septiembre el día del Gudar y Eguna. La fecha elegida, el aniversario del fusilamiento de dos etarras, Juan Paredes y Ángel Otaegui. Podemos seguir. 26 del 9 del 2020. Beasain, Guipúzcoa. Pintadas amenazantes contra un Erchainac. Aparecen pintadas en un local de Beasain al que suele acudir un agente de la Archancha. En la pintada aparece el nombre de la gente junto a la palabra Zipayo, nombre con el que ETA comenzó a calificar despectivamente a la Archancha a mediados de los años 80. 22 del 9 del 2020. Hernani, Guipúzcoa. Recibimiento a Ollane Baquedano. Centenares de personas, niños incluidos, se reúnen en el municipio guipuzcuano de Hernani para recibir a la etarra Ollane Baquedano. Se le hizo un pasillo de honor que atravesó mientras recibía aplausos de los asistentes. 16 del 9 del 2020. Bilbao, Vizcaya. Ivón, Gogea Escuechea. Más de un centenar de personas reciben en Bilbao a este etarra. El recibimiento contó con fuegos artificiales dedicados al terrorista y los asistentes le dedicaron un homenaje haciéndole un pasillo de honor y aplaudiendo a su paso. 14 del 9 del 2020. Bilbao, Vizcaya. Manifestación a favor de la amnistía para los presos etarras. A raíz de la huelga de hambre iniciada por el etarra Iñaki Bilbao, una decena de personas se manifiestan en Bilbao para pedir la amnistía de todos los presos de ETA. 11 del 9 del 2020. Alsasua, Navarra. Pancartas con el rostro de Igor González y de petición de amnistía para los presos de ETA. Aparece en el municipio navarro de Alsasua una pancarta con el rostro del etarra Iñaki Bilbao. Y por último, solo he mostrado las últimas acciones que se han celebrado en este último trimestre, el homenaje a los terroristas celebrado el día 12 de septiembre en la plaza Mollúa de Bilbao. Hay una concentración en memoria de etarras fallecidos. Un centenar de personas se congregan frente a la delegación del Gobierno en Bilbao. Los asistentes portaban grandes carteles con rostros de diferentes terroristas de ETA ya fallecidos. Sobre la fachada de la delegación se proyectan consignas de la izquierda berchale, mientras se iba recordando a diferentes etarras fallecidos con aplausos de los asistentes. El acto, organizado por Sortu y al que asistió su líder, Arcaich Rodríguez, también contó con la presencia de David Pla, uno de los últimos jefes de ETA. Por todo ello, y con el máximo respeto, tengo a bien realizar esta interpelación al vicepresidente primero y consejero de Seguridad, Joshua Ercoreca. ¿Cuáles son los propósitos de su Gobierno en relación a la celebración de homenajes a miembros de la banda terrorista ETA que han generado el terror a lo largo de toda la geografía española, asesinando, secuestrando y extorsionando? Señor Ercoreca, agradecemos de antemano la explicación que nos ha dado, pero creemos que no es suficiente del todo. Por un lado, el diputado en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado en unas recientes declaraciones públicas que las afirmaciones del líder de Sortu, Arcaich Rodríguez, sobre que los presos de ETA no son violadores ni pederastas ni reciben el mismo reproche social por parte de la ciudadanía vasca son unas manifestaciones terribles y subrayó que los miembros de la banda terrorista no eran violadores, pero que sí han asesinado, han secuestrado y han violentado los derechos humanos en el tiempo en que actuó la Organización Armada. Incluso aseguraba que los Onguetorri son un absoluto error porque esa gente había pasado rayas que eran inadmisibles en términos democráticos y de derechos humanos. Esto lo dicen por la mañana, pero por la tarde firman iniciativas que no contribuyen a la deslegitimación del terrorismo. El pasado 16 de septiembre, diferentes partidos políticos de esta Cámara, entre ellos el Partido Nacionalista Vasco, suscribieron un acuerdo en el que no señalaban, quizá por olvido, que el militante de ETA, Igor González Sola, estaba condenado por ser militante de la banda terrorista ETA por tráfico de armas y falsificación documental. Con las armas con las que traficaba este individuo se han cometido asesinatos de ciudadanos inocentes, en algunos casos de funcionarios públicos que han dado la vida por defender la libertad de todos. En el País Vasco es en la única región europea en la que se homenajea públicamente a terroristas que siguen orgullosos de su pasado criminal. ETA ha sido derrotada por el Estado de Derecho, pero la prevención del terrorismo futuro pasa por asentar en la sociedad una deslegitimación clara de la violencia. No busca justificaciones de ningún tipo a esas violaciones de los derechos humanos. Dice Fernando Sabater, y estamos convencidos de que tiene razón, que se ha izado una bandera de conveniencia que otorga a nuestra sociedad un carácter dramático en el caso del terrorismo, con el que a su juicio ETA ha conseguido en buena medida su objetivo de domesticación de la sociedad vasca. A lo largo del tiempo en el que ETA mataba y ejercía el terror en las calles, había un gran porcentaje de la población que, atemorizada, se escondía ante el riesgo de ser señalado, arruinado, despedido e incluso asesinado. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Archancha, la Guardia Civil recuerdan con terror aquellos años en los que estaba la cale borroca. Varios grupos políticos aquí presentes confunden convivencia con perdón, convivencia con sumisión, convivencia con humillación. Muchos de los practicantes del terror en aquel tiempo se sientan hoy en el Parlamento y es que nosotros no distinguimos entre miembros de ETA con y sin delito de sangre. Quien apretaba el gatillo es irrelevante. ETA fue una maquinaria perfectamente organizada en la que cada uno de sus componentes tenía la misma responsabilidad. Tanta culpa tiene, desde el punto de vista ético, el que vigila como el que asesina. El uno sin el otro es imposible. No es apostar por la convivencia que un grupo de canallas y cobardes alarguen el dolor con los más de 200 atentados sin resolver a las familias afectadas. No es convivencia hacer que los vascos nos callemos, olvidemos aquellos días de terror en las calles sin que nadie haya sido responsable. Convivencia es llamar asesinos a los asesinos. Convivencia no es lamentar la muerte de un individuo fundamental en la estructura de ETA. Convivencia es arrepentimiento, colaboración con la justicia, escuchar alto y claro por parte de Bildu un compromiso por el cumplimiento íntegro de las penas de los setarras. Convivencia sí, pero ni olvidarnos ni perdonar. Gracias.